En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Durante el primer trimestre de 2023, la red Voces del Sur, mediante la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia, FLED, documentó un total de 14 alertas, las cuales se tradujeron en 38 casos de violaciones a la libertad de prensa. En el primer trimestre, el 100% de casos recayó entre personas naturales. Del total de transgresiones, recayeron en 32 víctimas, de las cuales 22 son del género masculino y 10 del género femenino. La Cruz Roja Nicaragüense reportó un incremento en los servicios de atención brindados a la población durante la Semana Santa en comparación con el año pasado. Los rescates con vida y las acciones preventivas fueron las que presentaron mayor demanda, informó la institución. El reporte del Plan Verano 2023 de la Cruz Roja detalla que realizaron 45,822 servicios a nivel nacional. Este domingo 9 de abril, cuando la mayoría de veraneantes disfrutaba del último día de vacaciones, una niña de 13 años, un joven de 28 y un adolescente de 17 años perdieron la vida ahogados en diversos puntos del país. El primer deceso del día se reportó en horas de la mañana del domingo, cuando la policía se dirigió a Santa Teresa Carazo, específicamente en la comarca Santa Cruz, donde en un sumidero apareció flotando el cuerpo del adolescente Elvin Orozco Arias, de tan solo 17 años. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes Solórzano expresó este domingo su alegría por la masiva asistencia de católicos a los templos durante la Semana Santa, luego de que la dictadura prohibiera a la Iglesia Católica celebrar las procesiones en las calles. Me alegro, porque los informes y los comentarios que he recibido de los sacerdotes de sus parroquias, toda la liturgia de nuestros templos, han estado prácticamente llenos, afirmó Brenes, también arzobispo de la arquidiócesis de Managua, durante su homilía en la misa de Pascua. Y en el ámbito internacional, el régimen de China informó este lunes que finalizó con éxito sus ejercicios militares en torno a Taiwán, tras el despliegue de un porta aeronaves en las inmediaciones. Las maniobras duraron tres días, permitieron a las fuerzas chinas realizar diversos ejercicios, poner a prueba sus capacidades, simular ataques y poner en práctica un posible bloqueo a la isla. Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José, por tu resumen, esto de China, que ha rodeado la isla de Taiwán. Ojalá y que no pase nada, pero la situación se podría complicar en esa zona del mundo. La represión no detuvo la fe, ni encerró a los católicos nicaragüenses en sus casas. Impresionante, hay por lo menos reportes de gente que yo conozco, y en las iglesias que estaban cerca de donde yo vivía antes, cuando viví casi toda mi vida, en la corona 10 de junio, ahí en María Auxiliadora, doña Díquel María Auxiliadora, San Cristóbal, la parroquia de Don Bosco, y lugares aledaños, la gente masivamente fue a las iglesias, cosas que la dictadura quería impedir, porque la dictadura, con ordenar una represión salvaje, lo que pretendía es que la gente tuviese miedo de ir a su iglesia. Es más, la catedral de Managua estuvo abarrotada de miles de católicos nicaragüenses que superaron el temor y se movilizaron a participar, aunque fuera dentro de los templos, en los patios de las parroquias de cada una de las actividades religiosas de la Semana Santa. Ortega se quería robar la Semana Santa, no pudo, porque al final la gente sí fue a manifestar su fe, a pagar sus promesas, en cada una de las iglesias de la que forman parte o a la que han ido tradicionalmente. Sin embargo, estaban rabiosos. Hay algunas imágenes que les quiero presentar, porque la idea era, como les digo, infundir el terror y que los católicos dijeran no hombre, yo no voy a ir, mejor no voy a meter en problemas, me van a secuestrar, me van a golpear y la gente superó ese miedo y llegó a sus templos. Sin embargo, por ejemplo, en La Concha, los criminales uniformados llegaron a decirle a los niños que pretendían salir a la calle, se me quitan todo eso, yo no vengo a discutir nada, se me quitan todo eso y se me van para su casa. Aquí está lo que pasó, allá en La Concha. Una cosa que fue. Una cosa que fue. Es una vergüenza realmente lo que ocurre en ese momento, porque son niños que están disfrazados de judíos, con las estampas propias de la Semana Santa y les dicen quítense todo eso y se van para sus casas y no vengo a discutir, vengo a dar una orden y se cumple. Dios bendiga a los que se atreven a hacer tanto en contra de la fe del pueblo católico. Esto no fue la constante, porque allá, por ejemplo, en Ranchería, en Chinandega, en esa pequeña y caliente localidad de Ranchería, en el occidente del país, los fieles le reclamaron a los guardias criminales que pretendían también evitar que salieran en la procesión de los judíos. Nadie pudo detenerlos. Vean las imágenes que son realmente impactantes porque se trata de gente que está dispuesta a que los cachiporreen, dispuesta a que los golpeen y salen a su actividad religiosa y nada ni nadie los pudo detener. Es decir, la gente defendió su derecho a salir a la procesión, a hacer su representación cristiana, religiosa, católica, asumiendo el riesgo de lo que eso significaba porque la orden de los dictadores fue que nadie se manifieste de ninguna manera en las calles. No me importa si es en la más humilde de las parroquias del país, no va a salir nadie. En Ranchería le dijeron si salimos y salieron. Pero hubo consecuencias. Acá está este video que muestra el momento en el que los coprófagos uniformados deciden que tienen que secuestrar a los que estaban participando en esta actividad religiosa. ¡Venga! ¡Venga, sí, hombre! ¡Se corre! ¡Por qué se corre! ¿Pero por qué está diciendo que me van a llevar a la mano? ¡Por qué? ¿Por qué no te van a llevar a la mano? ¡Nadie no me va a llevar a la mano! ¡A ver, pues! ¿Se va o lo llevo? ¡Vaya tranquilo! ¿Por qué no lo va a llevar? ¡Por qué no lo va a llevar! ¡Chacho, tú sales! ¡Voy! ¡Lleva a la mano! ¡Voy! 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 Es decir, la gente también tuvo que ver cómo se llevaban secuestrados a sus familiares simplemente por manifestar su fe en las calles y no dejar sin poner un encierro que no tiene ninguna base. Ninguna base. Gerardo López nos manda un superchat que dice ¿Los Piri saben quién le da like? ¿Demos like? Bueno, hay que darle like a Café con Voz el saborcito de estar informado. Una de las imágenes más impactantes que yo pude observar hay muchísimas ¿no? Pero una de las imágenes más impactantes está en la iglesia de San Rafael del Norte. La procesión va dentro de la iglesia y la guardia sandinista está de lado a lado asediando la actividad de los religiosos católicos en este templo. Veamos. Es decir, ustedes ven cómo se va moviendo la imagen y también la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo los guardias sandinistas no dejan espacio porque si algo alguien se le ocurría dar un paso hacia afuera ahí estaban ellos para decir que eso no era posible. antes de seguir quiero recordarles que Just Roots Color Bar Ah no lo tenía en pantalla Sweetwater está bien Just Roots Color Bar recuerde está esperando que usted se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello allá en la 6809 Chimmy Rock es la dirección en la ciudad de Belén Texas quiere verse con el cabello esplendoroso quiere verse con el cabello rejuvenecido entonces marca el teléfono 281-888-5184 de Just Roots Color Bar para que hagan su cita y que usted llegue los atiendan como merece y cuando salga de ahí usted diga tomé la mejor decisión mi cabello nunca había estado tan pero tan esplendoroso tan reluciente tan bonito como ahora que estoy saliendo de Just Roots Color Bar y una fotografía que compartimos en el Twitter de Café con Voz y en el Facebook también es esta en donde Jesús la imagen de Jesús avanza en la iglesia de San Rafael del Norte y detrás de él está la famosa pintura que es la la tentación de Jesús en el desierto le dicen y que muestra prácticamente a Daniel Ortega porque es el es el Betusto el que está pintado ahí en esta en este cuadro ponga ponga la imagen esta imagen es impactante realmente porque ven a Jesús ustedes encadenado con los ojos vendados y atrás está este cuadro que fue bautizado por su autor en su momento como la tentación de Jesús en el desierto 20 años después de que se le puso ese nombre la gente le cambió el nombre y le puso la profecía vean ustedes una de las imágenes que también causó impacto durante la semana santa porque se trata en donde está Jesús en este cuadro está sentado verdad rechazando al demonio el demonio que como les digo tiene el rostro de Daniel Ortega con alas de murciélago peludo con los cachos el demonio le está diciendo que convierta la piedra en el pan para que pueda comer porque está un ayuno Jesús en los 40 días de tentación y en la imagen original se ve a Jesús rechazando con la mano con una mano al demonio y en esta imagen que fue captada el pasado viernes se ve este esta esta composición en la cual Jesús va vendado encadenado verdad y está el demonio al acecho impresionante impresionante la imagen que pudimos ver también el pasado viernes sobre esta decisión de la dictadura de no dejar que la semana santa fuera como las tradicionales en nuestro país el padre Edwin Román habló con José Cardoza en el sorbito que compartimos con ustedes el pasado sábado dijo el padre Edwin que a los dictadores les molesta la fe de la gente la fe del pueblo y que no cae el pueblo en la trampa de los ataques ni en el miedo de no asistir a los templos escuchemos lo que dijo el padre Edwin Román no somos mal a nadie las procesiones y en nuestros templos acuden fieles de toda condición social de cualquier color político entendamos que Jesucristo entregó su vida derramó su sangre en la cruz por todos sin ninguna excepción sin duda molesta a la dictadura la presencia masiva de los fieles católicos a los templos por eso han arreciado en estos días el asedio la persecución que que no dejan interrumpir la paz espiritual que deseamos encontrar propia de este tiempo hemos visto el armado y la vez la ridiculez de como se ha perseguido a jóvenes en su mayoría de adolescentes en diril en andain tengo entendido que hoy en San Juan de la Concha yo fui párroco en el diril por varios años y esta actividad ni siquiera es el párroco quien la organiza y es una tradición de muchos años que los jóvenes se van congregando en el atrio de la iglesia a determinada hora y hacen sus recorridas por la calle llevando cruces con las diversas estampas de la pasión de Cristo que estaban editando en este tiempo las de la Semana Santa también hizo hoy énfasis el padre Edwin Román actualmente en el exilio acá en Estados Unidos en lo extraño de los accidentes de tránsito en los que se vieron involucrados dos sacerdotes uno de ellos perdió la vida recordó el padre Román que los sandinistas son arrechos esta palabra la digo yo son arrechos a matar a la gente de esta manera soltándole las llantas a los vehículos generándoles accidentes de tránsito o trifulcas en las que se querían le querían robar o trifulcas porque supuestamente había cuentas pendientes por otra cosa que no era política aquí está lo que dice el padre Edwin Román sobre lo extraño que para él para mucha gente entre ellos lógicamente su servidor se vieron estos dos accidentes de dos sacerdotes uno de ellos en Matagalpa perdió la vida pero también me alarma que esta semana un sacerdote muerto en accidente otro que escapó de un accidente más grave y perdió la vida en un mismo día me hizo recordar que hace muchos años años 80 un sacerdote en la parroquia de San Antonio en Notete del cual yo también fui párroco por muchos años el sacerdote se llamaba Victor Manuel Sevile este sacerdote incomodaba su homilía en la época de los 80 y empezó a ser una santa asistía también en la parroquia de Santa Teresa en Carazo y se volcó su vehículo en la carretera él perdió la vida y uno hizo una vida y la causa le habían quitado las tuercas a una llanta delantera la parte donde él conducía queda claro pues que que se entiende que se entiende que cuando se habla de persecución a la iglesia no sólo se refiere al camino en acto católico de enfrentar su sensibilidad su devoción es lo que decía el padre Ben Román está en el sorbito también hablamos para ese sorbo con la doctora Marta Patricia Molina autora de la investigación Nicaragua una iglesia perseguida y dijo que según ella conoció la guardia sandinista hizo visitas de cortesía a decenas de parroquias advirtiéndoles que bueno pues de que ya sabían cuál era la orientación y que estaban ahí para servirles no no era para servirles era para atemorizarlo solamente con su presencia escuchemos y la información que hemos tenido en todas las diócesis del país y en la arquidiócesis de Managua es que ha habido mayor presencia de la policía nacional pero además estos agentes de la policía han estado haciendo visita de cortesía a los sacerdotes en un tono amable diciéndoles que recuerden que no deben de salir de los muros de su parroquia y que todas las actividades deben de ser a lo interno pero también se han puesto a la disposición para cualquier asunto que ellos necesiten todos sabemos que estas visitas no son meramente de cortesía sino para intimidar a los sacerdotes por otro lado los fieles católicos a pesar de las masivas prohibiciones que han ocurrido en el país y que estas prohibiciones no han sido mediante un comunicado oficial sino a como lo estila la dictadura que es enviar a sus emisarios o sea a la policía a los secretarios políticos o a los del CPC a informarle directamente al párroco pero a pesar de todas estas prohibiciones es cuando la mayor cantidad de fieles se ha hecho presente en todas las parroquias si cuando te llega un guardia a decir que está ahí para servirte no es eso lo que te quiere decir es que cuidadito hace algo que no está dentro de lo que podemos permitir y en este caso está prohibido que salgan cuidado se les ocurre aquí estamos estamos aquí para servirles en lo que necesiten es como el que llegó a la concha a decir que no llegaba a discutir hay una orden se me quitan esos se van para su casa jodido que le parece sin discutir no 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 cada quien para su casa porque ellos creen Doña Day que el uniforme lo hace autoridad no la autoridad se gana y el respeto se gana respetando al ciudadano no es lo que ha pasado en Nicaragua desde el 2018 cada uno de estos uniformados que son valientes con armas y con uniformes sin ese uniforme son nada son nada se les olvida y en algún momento van a dejar el uniforme y ahí creo que el pueblo de Nicaragua va a tener que pedirles cuentas de cada una de sus fechorías porque aquí aquel cuento de la obediencia de vida es que yo tenía que obedecer un momentito vos no estás obligado a prevaricar a actuar contra ley no estás obligado a eso por tanto todos aquellos que en el futuro salgan con ese cuento pues entonces la justicia que va a ser en ese momento justicia genuina no justicia manipulada por Daniel Ortega y por sus leguleyos en el poder judicial que él controla todo eso esa justicia va a hacerles pagar por cada una de las violaciones a la ley por las violaciones a los derechos humanos y por las violaciones a las libertades de los nicaragüenses antes de seguir con la doctora Molina estamos bien estamos bien estamos mal vamos a ver hay que el tuba con un pequeño problema con con los controles pero vamos a seguir mientras ella se acomoda nuevamente la doctora Marta Patricia Molina también dijo que los guardias se infiltraron en las iglesias en las actividades religiosas que quieren aniquilar la fe de los católicos pero que difícilmente van a lograr tal cosa y argumentó que el miedo de la dictadura es abril abril les causa terror porque creen que si nicaragüenses se suman en una actividad pública cualquiera que esta sea pueden ser superados por los manifestantes y perder el control absolutamente de lo que tienen hasta ahora a un país aplastado en sus derechos con la bota de la guardia sandinista del ejército sandinista en el cuello pero que está ahí resistiendo en silencio y que en cualquier momento puede salir a la calle nuevamente y por eso es que las procesiones no las quieren permitir ni las van a permitir porque para ellos eso es un verdadero peligro increíble generalmente la policía también se está infiltrando a veces no usa uniforme pero como Nicaragua es un país tan pequeño y en todas las comunidades se conoce quién es quién entonces se identifican rápidamente quiénes son estas personas esto lo hacen efectivamente para intimidar más a la población ellos quieren la dictadura pretenden aniquilar la fe católica nicaragüense pero es algo que no lo van a poder hacer ellos no pueden manipular la fe de las personas y por otro lado tienen miedo aquel abril 2018 en donde la gente autoconvocada se manifestó en contra de la dictadura y piensan que si la gente nuevamente se está aglomerando en las diferentes partes del país entonces vaya a ocurrir algo similar y también no van a tener ellos una capacidad técnica como para detener esta situación es lo que decía la doctora Marta Patricia Molina el sorbo completo pueden verlo porque hay más en esta producción de José Cardosa pueden verlo en el canal de YouTube de Café con Vos Café con Vos Nicaragua recuerde que Nakatamal Nica Nakatamal Nica está ahí esperando que usted marque el teléfono que le lleva a comerse el bocadillo el platillo nicaragüense que usted tanto está deseando 786-488-5553 sabor 100% nicaragüense se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá cualquier antojito que tenga quíteselo por favor marcando el teléfono o entrando a la página de nakatamal nica punto com tiene la promoción de 75 dólares que usted compra 75 dólares en productos y en Estados Unidos tiene nada más que pagar 15 dólares por el envío a cualquier parte de los Estados Unidos de los Estados Unidos así que ya sabe Nakatamal Nica está esperando que usted marque que usted haga su pedido para que se quite el antojo de comida deliciosamente nicaragüense esta situación de la iglesia la persecución y el asedio y la intención de Ortega de robarse la Semana Santa sin que hubiese manifestaciones del fervor de los católicos llegó al Papa Francisco a orar por Nicaragua en público el domingo en la homilía pascual pidió y oró y oró por todos aquellos a quienes se les impide profesar su fe públicamente y esto fue lo que señaló al referirse a Nicaragua sostiene a las comunidades cristianas que hoy celebran la Pascua en circunstancias particulares como en Nicaragua y en Eritrea y acuérdate de todos aquellos a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe fíjense fíjense ustedes que interesante bueno el Papa se ve obligado por la circunstancia particular que vive en Nicaragua y menciona a Nicaragua y a Eritrea uno dice ¿qué pasa en Eritrea? ¿qué pasa en Eritrea? que el Papa lo pone en el nivel de Nicaragua ya les voy a decir que pasa en Eritrea pero el Obispo Auxiliar de la Arquidiocese de Managua durante la misa de Domingo de Resurrección hizo referencia a estas palabras del Papa esto fue lo que dijo les invito para que nos unamos a la oración que hizo esta mañana en la bendición Urbi et Orbi el Papa Francisco dirigido al mundo entero en donde oró especialmente por la iglesia perseguida de Nicaragua que vive una situación particular dijo él allí donde nuestros hermanos católicos están impedidos de expresar libre y públicamente su fe y el Papa nos pidió orar por la iglesia de Nicaragua que vive estos días oscuros dolorosos pero que servirán de semilla de resurrección la iglesia saldrá más fortalecida te pedimos Señor por la iglesia de Nicaragua por todas las parroquias que han sido perseguidas asediadas en estos días nos unimos al Papa Francisco que hoy ha recordado a Nicaragua Señor en tu oración te pedimos por Monseñor Rolando Álvarez por todos los presos políticos de Cuba Venezuela Nicaragua Bolivia y del mundo entero es lo que decía el Obispo Auxiliar sobre las palabras del Papa Francisco este domingo ¿qué pasa en Eritrea? ¿por qué el Papa Francisco pone a Nicaragua en su oración pública el domingo pascual a la orilla de nuestro país? leo lo que dice la información de lo que pasa en Eritrea es el país africano en una constante de violaciones a los derechos humanos donde la gente huye del servicio militar nacional el organismo Amnistía Internacional señaló que la fuerza Eritrea han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales detenciones arbitrarias y violaciones además de otras formas de violencia sexual y desplazamiento forzado el régimen de Eritrea está bajo el mando de Isaías Afeuerqui desde hace 30 años se describe como una república presidencial de partido único en la que el presidente sirve como jefe de gobierno y jefe de estado Eritrea solo reconoce cuatro grupos religiosos oficialmente registrados la iglesia ortodoxa de Guajedo de Eritrea el Islam Sunita la iglesia católica y la iglesia luterana de Eritrea por lo que existe una persecución religiosa sobre todo con los cristianos que no están en estas iglesias y testigos de Jehová la organización Release International estimó en marzo más de 400 presos de fe en Eritrea en la que la mayoría de los prisioneros son pentecostales o evangélicos muchos están detenidos indefinidamente y han estado recluidos durante más de una década a menudo sin cargos en lugares que se mantienen en secreto para sus familias las autoridades les niegan se niegan a divulgar los registros dicta una nota de prensa de Release International Un informe de 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa en Eritrea detalla que los grupos religiosos no registrados carecen de los privilegios de los grupos registrados por lo que sus miembros han sido arrestados y maltratados y su eventual liberación de la detención a veces ha estado condicionada a una renuncia formal a su fe en tanto el portal Eclesia informa de detenciones de sacerdotes y obispos por criticar la injerencia estatal además de la intervención del régimen en obras sociales de ortodoxos musulmanes y católicos que llevó en el 2019 al cierre de escuelas clínicas y hospitales gestionadas por la iglesia católica un escenario que ya está viviendo Nicaragua es lo que explica porque el Papa Francisco puso a Eritrea y a Nicaragua en el mismo renclón ahora recuerden ustedes la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ¿cuáles fueron las naciones que votaron en contra de la resolución de darle extensión al mandato por dos años? Entre las naciones estaba Eritrea entre las naciones que votaron en contra de que la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas se extendiese su observación o su monitoreo a la situación de Nicaragua por dos años más y que el grupo de expertos en derechos humanos también se extendiera por dos años más su mandato ahí está Eritrea en la primera columna de la izquierda la última que está abajo que dice no esa es Eritrea y cuáles son las otras Vietnam Algeria China y Cuba esas son las que votaron en contra ahí está Eritrea y es que tienen y les estaba leyendo yo partido único no permiten libertades son igualitos son igualitos por eso es que el Papa Francisco puso en la misma la misma línea el mismo renglón a Nicaragua y a Eritrea por eso les quería yo leer el dato porque dice la gente te pido por Nicaragua y por Eritrea que qué pasa en Eritrea son igualitos el mismo sistema nefasto de persecución religiosa el mismo sistema nefasto de persecución religiosa sí señor Monseñor Silvio José Báez en su homilía del domingo pascual domingo de resurrección se refirió al capítulo en el cual María Magdalena se levanta y se entera de que la piedra que tapaba la tumba donde estaba el cuerpo de Jesucristo había sido removida y que el cuerpo había sido retirado y que las sábanas estaban dobladas y que los lienzos estaban en el suelo cosa rarísima corre a llamar a dos de los discípulos que están y ellos también salen corriendo a ver qué pasa qué fue lo que pasó con el cuerpo de su señor nuestro señor de todos los católicos los cristianos los creyentes llegan al lugar no sabían lo que había pasado no sabían lo que había pasado la piedra fue removida la piedra tenía que removerse entre cantidad de hombres para que quedase sellado el espacio y corrieron hasta el lugar en estos tres en estas tres ideas presentó el obispo auxiliar de la arqueócesis de Managua su homilía la humildad de no saber no sabemos qué pasó qué pasó con el cuerpo del señor la piedra removida o las piedras removidas y las carreras de la vida dijo monseñor báez lo que creemos en la pascua debemos saber escucharnos con humildad dios nos libre de la dictadura de la rigidez mental de quienes quieren imponer su pequeña verdad déjeme decirle que toda la humilía del obispo auxiliar dio vuelta alrededor de la necesidad de dialogar y entendernos de dialogar y aceptarnos de dialogar sin estarnos puñaleando metiendo zancadillas sin competir entre nosotros porque entonces los objetivos que se buscan no se alcanzan todo lo que ustedes van a escuchar de esta humilía por lo menos los cortos que hemos decidido presentarles tienen que ver con una necesidad de acercarnos entre nosotros por eso es que en este primero dice que debemos saber escucharnos con humildad para que no se nos imponga la dictadura de la rigidez mental de quienes quieren imponer su pequeña verdad sobre las grandes verdades escuchemos a Monseñor Silvio José Váez los que creemos en la Pascua debemos aprender a escucharnos con respeto sin prejuicio a dialogar con humildad y a discernir juntos sin temor Dios nos libre de los que presumen saberlo todo y tener soluciones para todo Dios nos libre de la dictadura de la rigidez mental y de la soberbia de quienes intentan imponer como verdad absoluta su pequeña verdad cuando buscamos juntos nos abrimos a la sorpresa de Dios y damos el primer paso hacia la Pascua añadió Monseñor Váez escuchen bien esto y por eso le digo que la humilidad da vuelta alrededor de la necesidad que tenemos de aceptarnos de unirnos y buscar buscar las cosas en las que coincidimos para lograr objetivos comunes nadie tiene ni va a tener nunca todas las soluciones y hay que aprender a decir una cosa que es muy importante no sé aprender a decir no sé es vital es una muestra de humildad de reconocer que no todas las tenemos con nosotros y que necesitamos de los otros para complementarnos escuchemos nadie tiene todas las soluciones y solamente entre todos podemos encontrar caminos razonables y sensatos que nos abran y nos lleven hacia lo nuevo aprendamos a decir no sé y a escucharnos entre nosotros vivamos abiertos a las sorpresas de Dios cuando creemos que ya no hay nada que hacer ni nada que decir él todavía tiene una sorpresa para nosotros este es el primer paso hacia la pascua y al referirse las piedras que que a veces impiden que avancemos que veamos luz que tengamos claridad sobre las cosas que que anhelamos deseamos y que ilusionan dijo que los pueblos se ven bloqueados por piedras y no solo por las piedras de la crueldad de los tiranos sino por la piedra o las piedras de la envidia entre los líderes de la envidia entre los que tienen algún nivel de conducción también las piedras de los indiferentes de los que no me meto en nada de los que no quiero saber nada de eso llamó también a no dejarnos condicionar por los nuevos sepultureros de hoy que pretenden que enterremos la vida y la esperanza escuchemos en el camino hacia su liberación los pueblos se ven bloqueados también y no solo por las enormes piedras de la crueldad de los tiranos sino también por las piedras de la indiferencia de los egoístas las piedras de las envidias entre los líderes y las piedras de la desesperanza de un pueblo herido cansado de sufrir pero también estas piedras pueden ser removidas por Dios de ahora en adelante no hay piedra que pueda sepultar la vida la alegría y la esperanza eso celebramos hoy al resucitar a Jesús Dios nos asegura que nada nos podrá encerrar en la mediocridad o en el miedo ni nadie ni nada podrá sepultar nuestra alegría y nuestra esperanza no nos dejemos condicionar por los nuevos sepultureros de hoy que quieren que enterremos la vida y la historia quedándonos en el pasado la vida ha surgido desde una tumba cuya piedra fue removida Jesús resucitado y esta es nuestra fe pascual que linda frase la vida ha surgido desde una tumba Jesús vence a la muerte y de ahí nos da vida nos infunde vida a todos al referirse a la idea relacionada con las carreras de la vida mencionando como los apóstoles corrieron hasta el lugar en el que estaba Jesús monseñor dijo que hay que correr en la sociedad por supuesto pero escuchen bien esto escuchen bien esto hay que correr en la sociedad pero no para competir entre nosotros sino para ayudarnos a superar nuestras propias miserias nuestras propias dificultades y para ayudarnos los unos a los otros ese es el sentido de correr de la sociedad no irnos empujando metiéndonos el pie la zancadilla la serruchadera de piso la puñalada porque eso no nos lleva definitivamente a ninguna parte escuchemos monseñor los grupos y las personas también deben correr en la sociedad pero no para competir sino esforzándose todos en buscar el bien común sin necesidad de ponerse zancadilla ni descalificarse unos a otros no hay que correr para llegar primero y acaparar aplausos y privilegios sino para llegar a tiempo llegar a tiempo para poder construir entre todos la nueva fraternidad que surge de la pascua del Señor resucitado tremendo mensaje tremendo mensaje y ahí lo dejo porque me parece que es importantísimo la humildad de escuchar el remover piedras que tienen que ver más allá de la crueldad de los tiranos el saber decir no sé las piedras también que tienen que ver con los indiferentes envidiosos con con quienes se muestran de alguna manera buscando como fregar al otro siempre y en las carreras de la sociedad de la vida no pensar en ganarle al otro pensar en ganarme a mí mismo cuando tengo dificultades para ver en qué contribuyo más no para restar como sumo para lograr el objetivo no como resto no es de eso que se tratan las carreras sino dice monseñor de llegar a tiempo no es una carrera de velocidad sino de resistencia para alcanzar el objetivo gran mensaje del obispo auxiliar del arquidiocesis de Managua monseñor Silvio José Báez en el conteo preliminar de los fallecidos de Semana Santa no es nada no es nada grato de eso ya digo que le ayuden con los me gusta son 1500 son 1000 1200 800 los que ustedes quieran pero ayúdenos con los me gusta para que nos ubiquen siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales el conteo preliminar no de la de la dictadura sino el conteo preliminar de medios de comunicación y pobladores es el siguiente leo el mensaje de Zonatina 43 un super chat que dice primero salgan de Ortega después si quieren pidan hasta los recibos del supermercado y pidan cuentas unidad dice un abrazo a Zonatina un abrazo gracias por tu mensaje 57 fallecidos el recuento preliminar la semana santa que finalizó dejó una cifra preliminar de al menos 57 fallecidos de acuerdo a un monitoreo de noticias realizado por diferentes medios a través de voces en libertad hasta las 9 de la mañana de este domingo de resurrección al menos 27 personas habían perdido la vida en distintos balnearios del país la mayoría de ellos la mayoría de ellos víctimas o si la mayoría de las víctimas son jóvenes quienes se introdujeron al agua de forma imprudente mientras que otros lo hicieron bajo efecto del alcohol según señalaron los medios departamentales la noche de este domingo la Cruz Roja Nicaragüense informó de forma preliminar que habría rescatado al menos 196 personas en los últimos cuatro días la institución del socorro estuvo presente en 105 balnearios con 2.000 voluntarios quienes estuvieron salvaguardando la vida de los bañistas hasta la noche de este domingo al menos 19 personas habían muerto en accidentes de tránsito y también en la semana santa se reportaron por lo menos ocho crímenes entre ellos dos femicidios y el asesinato contra un miembro de la diversidad sexual en Managua 57 personas perdieron la vida de forma preliminar verdad en esta semana mayor y en el monitoreo azul y blanco que es lo que teníamos en pantalla hace unos segundos se dice y pónganmelo por favor doña Díquel de nuevo 21 personas fueron detenidas entre el primero y 9 de abril en Nicaragua entre los que fueron secuestrados se encuentra el periodista Víctor Tikai corresponsal de Canal 10 en el municipio de Nandaime quien estuvo cubriendo una actividad la actividad en la que los muchachos corrían de la guardia sandinista y ahora según lo que hemos conocido va a ser acusado por ciberdelito usted sabe por transmitir solamente por transmitir una actividad en la cual la persecución religiosa se mostró feroz en Nandaime ahora Víctor Tikai periodista corresponsal de Canal 10 va a enfrentar un juicio por ciberdelito impresionante ante estas acciones arbitrarias de la policía de Ortega y de Murillo el movimiento campesino ante Canal realizó en Costa Rica en los chiles una en Vía Cruces solidarizándose con la iglesia católica y demandando la libertad del obispo Orlando Álvarez y demás personas secuestradas políticas ahí está el detalle Carazo Chinandega Chontales Granada Chinotega León Madrid Vanagua Masaya Matagalpa y en las regiones del Caribe Sur Río San Juan y en Rivas al menos 14 amenazas 9 hostigamientos 21 detenciones 2 represiones migratorias y 25 asedios en templos católicos durante la semana se registraron 21 detenciones arbitrarias la mayoría de feligreses apresados por ejercer su derecho a la libertad de culto el mayor número de incidentes se registraron en el departamento de Masaya seguido de Managua de acuerdo al monitoreo azul y blanco increíble increíble eso es lo que ocurrió durante la semana y una polémica mundial es lo que provocó el Dalai Lama en el ojo del huracán el Dalai Lama el líder espiritual tibetano de 87 años un niño en una actividad pública se acercó para darle un abrazo eso era todo lo que tenía que pasar y resulta que estando en el sitio el Dalai Lama le pidió un beso la mejilla después le pidió un beso en la boca y después le pidió que le diera un beso en la lengua una cosa espantosa realmente espantosa después de esto los medios de comunicación lo reportaron a nivel mundial ha sido un escándalo lo que provocó este que es el líder de los tibetanos líder espiritual de los tibetanos después de esto el Dalai Lama se disculpó verdad indicando que ha circulado un video que muestra un encuentro reciente en el que un chico joven le pregunta a su santidad el Dalai Lama si puede darle un abrazo su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia así como a muchos amigos de todo el mundo por el daño que sus palabras han causado no es por sus palabras es por lo que hizo con el niño una cuestión espantosa según el comunicado el Dalai Lama suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona incluso en público y ante las cámaras es la mente el incidente una manera de jugar esto ha sido realmente escandaloso lo que ha pasado con el Dalai Lama porque las imágenes que no las podemos transmitir porque el youtube nos sanciona cuando se trata de sensibilidades como el caso de los niños pero es una cosa horripilante lo que ha provocado o lo que hizo el Dalai Lama que ha provocado el repudio a nivel mundial porque se trata de un abuso de parte de este líder espiritual tibetano de 87 años increíble lo que lo que pasó en esta actividad con el Dalai Lama vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos Lenin Salablanca está con nosotros excarcelado político en el exilio y vamos a estar hablando con él sobre abril sobre cómo está viendo la situación desde su perspectiva cinco años después del estallido cívico en nuestro país antes de irnos a la pausa recuerde la familia multiservice de North Miami espera que usted realice sus taxes está terminando la temporada de taxes y usted tiene que hacer sus taxes con la familia multiservice de North Miami desde cualquier lugar de los Estados Unidos usted puede marcar los teléfonos que tiene en pantalla y ahí va a estar en las mejores manos empresa de primera categoría con gran prestigio profesionales sin dudarlo para que esté tranquilo presente sus taxes con ellos y se apunta y no más en la rifa de la camioneta Chevrolet Silverado que se va a realizar el 20 de abril además si usted refiere a la familia multiservice a otras personas para que hagan sus impuestos con ellos le van a pagar 50 dólares cualquier asesoría que usted necesite en el tema del parol humanitario para viajar desde Nicaragua a los Estados Unidos y si usted quiere ser patrocinador también ahí le asesoran así que marque los teléfonos 305-995-5336 o 786-606-6886 pausa comercial y volvemos con Lenín Salablanca antes aquí está Monseñor Álvarez ah ok a Monseñor Álvarez lo ponemos entonces en el siguiente bloque miren estamos en abril a propósito que venimos a platicar con Lenín Salablanca y va aquí en Miami va a haber diferentes actividades usted vaya a la que desee a la que le parezca mejor pero vaya manifiestese porque tiene la libertad que en Nicaragua no tenemos aquí está una de las actividades ponga una de las actividades son tres aquí está conmemoración quinto aniversario 16 de abril abril es patria a la comunidad nicaragüense marchamos por los que no pueden por los que no pueden salimos de Santa Ágata verdad que está en la 11 11 del South West y la 107 avenida a las 2 y 30 de la tarde parque Rubén Darío 98 25 West Flagler Street ahí está la invitación 2 30 de la tarde esta es una de las actividades de las otras actividades que voy a ver acá en Miami les hablaré en los siguientes bloques pero usted vaya a cualquiera a la que le parezca mejor lo importante es asistir Maulio Dávila mi agradecimiento dice en su mensaje que tiene 35 meses tiene Maulio Dávila de ser miembro de la comunidad increíble mi agradecimiento al mejor programa Café con Voz gracias a Maulio Dávila por estar con nosotros y por acompañarnos todos los días pausa comercial regresamos con Lenín Salablanca Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos ¡Gracias por ver!